Vamos a seguir festejándole el cumpleaños a Evita, ¿no? Que nadie la recordó prácticamente en este año. Por eso estoy en comunicación con un investigador, con un historiador, con un abogado que se llama Ignacio Clopetti, que es un gran amigo de este programa. Nacho, buenas tardes, buenas noches, perdón, en este sábado especial. Buenas noches, Alicia. Qué placer volver a hablar contigo. Vos sabés cuánto te aprecio, todo tu trabajo, toda tu tarea. No sabés lo que te apreciamos nosotras, que nos sacás con tantos temas complicados. No, bueno, pero como vos decís, para mí realmente es una satisfacción poder conversar contigo. Y bueno, y hablar de Eva Duarte Perón, es cierto que se han olvidado de sus cumpleaños. Ella cumplió 98 años desde que nació. Y nadie, muy pocos recuerdos, hubo tímidos recuerdos. No entiendo por qué tienen timidez con una mujer que merece que la celebremos. Porque muchas mujeres hoy tienen sus derechos adquiridos gracias a la militancia y a la entrega que hizo de Evita en su tiempo. Y entonces te duele cuando vos ves que hay timidez o que hay indiferencia con una mujer grande como fue Eva Duarte. A mí en mi caso tengo, me sensibiliza de más, vos sabés muy bien Alicia, que mi abuela era prima hermana de Evita. Y tengo una relación con ella no solamente afectiva desde el punto de vista de su respeto como mujer y como militante y como mujer de Perón, sino que también me unen lazos sanguíneos a su familia, que es la misma en parte que la mía. Por lo tanto, hablar de Evita a mí se me pone la piel de gallina. Y tengo la posibilidad de hacerlo contigo en tu programa La Bergogliana. Sabemos también la admiración que tiene el Papa Francisco, el querido Padre Jorge, por Eva Duarte, la relación que tuvo Jorge Bergoglio con Blanca, su hermana, a quien visitaba en la Avenida Las Heras, casi esquina Callao. Cuando iban a tomar el té, Jorge la visitaba seguido a ella. La Blanca, su hermana mayor. Su hermana mayor, porque ojo que Evita tuvo muchos hermanos. El aspecto familiar de Evita también ha sido muy manoseado, ha sido muy tendencioso, ha habido mucha mala entraña, por no utilizar otra palabra más cruda. Evita tuvo hermanos, tuvo medios hermanos y tuvo hermanos, tuvo cinco, eran cuatro, eran cinco hermanos ella, y después tuvo dieciséis medios hermanos. Ah, esos dieciséis medios hermanos eran anteriores a la relación del padre de Evita con la mamá de Evita. Efectivamente, Juan Duarte, su papá, nacido en 1858 en el pueblo de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, tuvo, él se casó con una prima hermana de él, con Adela Huart, el apellido real es Huart, no Duarte, el Duarte se castellanizó por una decisión judicial que hubo en uno de los expedientes a principios del siglo XX, y ahí un juez dijo, como el apellido se escribía de maneras tan distintas, unos escribían Duarte, otros escribían Huart, otros escribían Duhart, y se provocaba un gran problema, un juez dijo, de ahora en adelante se va a escribir Duarte, por eso se llama Duarte, pero el apellido era Huart. Bueno, este señor, el papá de Evita, Juan Duarte, se casó con una prima hermana de él, con la que tuvo dieciséis hijos legítimos. Era un hombre muy prolífico, ¿sabés? Sí, me doy cuenta. Y de esos dieciséis hijos legítimos hubo varios que murieron, viste que en ese entonces, a principios del siglo XX, o antes, porque en realidad los hijos nacieron antes, morían jóvenes, morían infantes, las enfermedades, la fiebre amarilla, y la tuberculosis, y la falta de nutrición, etc., los niños se morían. Pero bueno, Juan Duarte fue un personaje muy especial, y en un momento de su vida, donde los negocios le habían ido mal, él se fue a administrar una estancia a Los Toldos. Y entonces, en esa experiencia de Duarte en Los Toldos, conoce a Juana Ibarguren, a la mamá de Evita. La mamá de Evita tenía en ese entonces quince años, y Juan Duarte la tenía como si fuera una criada, porque Duarte tenía, era un hombre noble, era una buena persona, y él tenía una gran ascendencia sobre la gente que trabajaba con él. Y Juana trabajaba, colaboraba en los quehaceres domésticos, en esa estancia, la unión. Y ahí es donde empezaron a tener una relación afectiva, Juan Duarte con Juana Ibarguren. Juan Duarte, la mujer de Duarte, vivía en Chivilcoy. Y entonces, él tuvo lo que se llama Las Dos Casas. Ajá. Porque Duarte, como buen... Yo no le digo picaflor, porque sería faltar el respeto. Hay que pensar... Era común en la época. Hay que pensar, mirá, Blanca, la hermana mayor de Evita, nace en 1908, fíjate. Y entonces hay que pensar también de que Duarte vivía fuera de su casa. Los toldos de Chivilcoy serían 200, son 250, 300 kilómetros en caminos de tierra en ese entonces. Y no había posibilidad de la comunicación asidua. 1908. Si hacemos una composición del lugar, no había teléfono, había telégrafos, se mandaban telegramas. Entonces, no había forma de comunicarse. Por lo tanto, Duarte pasaba temporadas en una casa como en la otra. Bueno, y ahí es donde empieza a tener una relación afectiva con Juana y Barburen y tienen cinco hijos. Evita es la menor de todas. Evita nace... Fíjate, si Blanca nació en 1908, Evita nació en 1919. Ahora, él era grande a esa edad, ya era un hombre grande. Y mirá, Duarte nació en el 58, cuando nace Evita, tenía 60 años casi. Claro. 60 años. ¿En algún momento él deja a la familia de Chivilcoy? En realidad, él vivía temporadas en ambas casas. Evita... Y acá lo lindo, lo importante de recordar, era que para Juan Duarte, Juana y Barburen no era una querida. Leyendo las memorias de Arminda, la hermana de Evita, Arminda Duarte, ella cuenta de que ellas tenían una presencia del padre muy activa, ¿entendés? El padre era presente, no era ese padre que desaparecía. Lo cual, no te digo que Duarte contara con el don de la bilocación, que es estar en dos lugares al mismo tiempo, pero él lograba darle afecto y las hijas, en este caso le estamos hablando de Arminda, que es la que cuenta en sus memorias, tenían una presencia activa de Duarte. Duarte no era un padre ausente. Como tampoco lo era para sus hijos de Chivilcoy, ¿entendés? Claro. No era... O sea, él como se daba mania, como decimos, de poder darle el afecto necesario a cada hijo. Hablamos de la calidad y no de la cantidad de tiempo, ¿no? Claro. Y eso Evita lo mama, porque Evita nace en el XIX, Duarte enviuda en el XIX, enviuda de su mujer en el XIX, por lo tanto, cuando Evita nace, que nace el 7 de mayo del XIX, Duarte enviuda dos años después, perdón, dos meses después del nacimiento de Evita, y en el bautismo de Evita, que es en noviembre del XIX, Juan Duarte le da el reconocimiento a Evita y el apellido a Evita. Ajá. Claro, porque... Y a las hermanas, ¿no? Sí, también a todas. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Por qué no se habrá casado con la mamá de Evita este viudo? Mirá, es una muy buena pregunta, porque él se podría haber casado, él enviuda en septiembre del XIX, ¿no? A Evita la bautizan en noviembre del XIX, y muere luego en 1926, muere seis años después. Es una gran pregunta por qué no se habrá casado. Mirá, para los Duarte y Barburen, Juan es su papá, y siempre fue su papá, y siempre le dio el apellido, y siempre le dio el reconocimiento social. O sea, siempre le dio los derechos que tenían, por más que obviamente para ser hijos ilegítimos, en ese momento la ley no los protegía, el Código Civil no los contemplaba como si fueran hijos propios, ¿no es cierto? Claro. Sino que tenían una reducción en la herencia, eran mirados socialmente como raros. Eso no les pasó a los Duarte. Es algo notable a los Duarte y Barburen en los toldos. No les pasó eso. Ahora, ¿cómo transfiguraron la historia? Totalmente la embarraron, la llenaron de basura, ¿no? El problema es que sí, hay muchos intereses creados, ideológicos y políticos que intentan mostrar a una Evita resentida. Eso lo hacen algunos sociólogos con cierta maldad, que tratan de mostrar que Evita era una resentida social. Y Evita en realidad fue una revolucionaria social. Claro. Es muy distinto, es muy distinto. Ser resentido es ser revolucionario, ¿entendés? Y aparte ha tenido una educación por parte de su padre, obviamente, fuerte. Mirá, no tengo dudas de que ella recibe de parte de su padre y de su madre de composiciones que muestran que ya son preanunciadas del carácter que ella tuvo durante su corta vida de 33 años. O sea, Evita tuvo, a través del carácter de su padre y su madre, lo hereda en forma plena y obviamente más explosiva, te diría. ¿Viste que cuando se conjugan dos personas, por ahí el hijo sale mucho más explosivo de lo que por ahí era el padre de lo que era la madre o sus abuelos en este caso, ¿cierto? Evita tuvo, qué sé yo, su abuela paterna, la Duarte, que era una señora, una vieja que se llamaba María Manechena de Duarte, que era una vasca nacida en Iparralde, en el medio de la vasconia profunda. Era una mujer que había quedado viuda, se había tenido que hacer cargo de Juan, su hijo, en este caso el padre de Evita y sus hermanas, y se quedó a cargo del campo y es una señora que tenía un carácter que sacaba a las malones de indios a los escopetazos. Mirá. O sea, esa era la abuela de Evita. Y después tenés a los Ibarguren, que también habían peleado las guerras carlistas en España, en realidad en el País Vasco, cuando se produjeron las distintas guerras carlistas que se resistieron a lo que venía a ser el reconocimiento, digamos, formar parte de España y todo lo demás. Así que mirá, Evita tiene un origen guerrero, y ese origen guerrero ella lo mama, ya también, digamos, yo diría que se lo forja cuando queda viuda su madre y tienen que irse a vivir a Junín, y ahí es donde empiezan las penurias en esa familia. ¿Cuándo muere Duarte? Juan Duarte, que muere en enero de 1926. Claro. En un accidente de auto. Juan Duarte volvía del campo y estaba dirigiéndose a los toldos para llevarle los juguetes. De reyes. De reyes, sí. Fíjate. Y ahí se muere, Juan, y esa muerte provoca... Bueno, sabemos que también han mentido con el velorio, el velorio no es cierto, no fueron discriminadas, como se dicen, el cine ha mostrado esa discriminación. Sí, qué cosa terrible, qué mentirosa. Y los historiadores han querido decir que fueron discriminadas porque eran hijas no reconocidas y porque apareció Juana diciendo acá están los hijos de Juan Duarte también. Eso es falso. Mi abuela, que era prima hermana de Evita, estuvo presente en ese velorio, así que no me pueden venir a contar a mí lo que mi abuela me dijo, ¿no? O sea, y eso fue todo mentira, eso quisieron mostrar a esa Evita resentida, a esa Evita discriminada. Bastarda, aparte. Sí, bastarda, tremendas cosas. Ojo que los historiadores al día de hoy que escriben sobre Eva Duarte sostienen de que Evita no era hija de Juan Duarte. Terrible. Es muy grave decir eso, ¿no? Es muy grave. Pero bueno, Evita tiene entonces, forja en su niñez las necesidades del pueblo. ¿Por qué? Porque ella queda privada de su padre en el 26, se tienen que ir a vivir a Junín. La casa que se compra en Junín es con un dinero que Juan Duarte les dejó. Ellas pudieron acceder a esa casa que hoy es museo, ahí en Junín, que fue donde se mudaron. Y ella tuvo una presencia de sus padres que la forjaron, tuvo una educación clásica. Por lo tanto, es falso esto de esa pobreza que quieren mostrar a Evita. Sí, esa analfabeta. Como una pordiosera analfabeta. Se confunde. No fue su niñez así. Sí tuvieron privaciones a partir de los seis años de Evita cuando queda su padre. Y luego, bueno, esa mujer es una mujer extraordinaria. Como decíamos, ella adquiere esa sensibilidad social en esas privaciones que tuvo que pasar Eva a partir de los seis años. Y eso la hace a una mujer que siempre buscó la integración. Esa mujer que siempre buscó no solamente la integración, sino también la inclusión de la gente. Por eso son importantes mencionar estas palabras en la vida de Eva Duarte. para que tengamos una continuidad intelectual y del pensamiento y de las ideas en la Argentina y en el mundo de hoy. Te hago una pregunta. ¿Quién fue sacando adelante esa familia de hijos que habían quedado sin el padre tan joven? Y mirá, fue Juana. Fue la madre. La madre. La madre. La madre que también había tenido una vida complicada porque ella fue hija de Joaquín Ibarguren, y después Joaquín Ibarguren, su padre, tuvo cinco hijos más con otras mujeres. Por lo tanto, también tuvo una composición complicada la mamá. Ella tuvo una posición muy complicada. ¿Por qué? Porque ella también había nacido en una familia con esta diversidad de hermanos y de medios hermanos y lo demás. Pero esa vasca, porque también era de origen vasco, los Ibarguren, yo descubrí que no vienen del país vasco en Francia, sino del país vasco en España, en un pueblito que se llama Amezqueta, he tenido la posibilidad de visitar esas tierras, ¿no? Y esos alcaldes han puesto diplomas para reconocer que ahí nacieron los ancestros de Evita. Vos fíjate que esa mujer es la que toma el timón de esa casa y saca adelante esos cinco hijos. Y todos los hijos, todos los hermanos de Evita han tenido Ventura porque se han casado, excepto Juan, su hermano, ¿no? Pero Elisa, Herminda, Blanca, se han casado, algunos han tenido hijos, hoy hay sobrinos, nietos de Evita, han podido fundar una familia. Y hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Tienen una bóveda en Recoleta. Sí, es una bóveda que compraron. A mí no me parece mal. No, a mí me parece bien, pero quiere decir que te hubieron plata en algún momento. Bueno, lo que pasa que en realidad, como te digo, hubo una que se casó con Álvarez Rodríguez u otra que se casó con un coronel del ejército, o sea, con una persona que estuvo en la milicia. O sea, tuvieron la posibilidad de hacer un progreso. La Argentina es un país muy generoso con la gente y todos han podido progresar. Como ha progresado tu familia, ha progresado la misma. Todos hemos podido progresar. Y en algún momento pudieron comprar esa bóveda, lo cual también marca para la oligarquía que la ha despreciado siempre a Eva Duarte. O fíjate que la oligarquía la despreció a Eva Duarte. totalmente. ¿Por qué? Porque le molestó que vino a cambiar las estructuras de lo que la oligarquía quería ser permanente y eterno, ¿no? De que los pobres fueran siempre pobres, de que no tuvieran acceso a la educación, que no tuvieran acceso a los derechos sociales, que no tuvieran derecho a las vacaciones, que no tuvieran derecho a conocer el mar. Es tremendo lo que la oligarquía ha pretendido durante muchos años. Y eso Evita se paró y se puso de pie y dijo los derechos tienen que ser iguales para todos. Entonces esa oligarquía la rechazó. Lo cual que la bóveda esté en la recoleta me parece que es un deber de justicia que Evita pueda ser visitada donde están los próceres, algunos entre comillas, y otros bien merecidos próceres de la Argentina. Su presencia ahí yo creo que marca la justicia que también la Argentina le da a una mujer que ha sido tan, tan maltratada y tan injustamente vituperada, ¿no? Lo de la recoleta es algo que a mí me me da alegría. Cada vez que voy la voy a visitar. Qué placer, ¿no? Sí, claro, con la historia que contás más todavía. Mirá, la historia argentina es una historia que hay que bucearla, hay que conocerla y no sabés cómo todo se ata. Todo se ata. Sí, hay algo que a mí me intriga en la vida de Eva que es el hermano Juan Duarte al que ella amaba con tanto... Una vez, mirá, te lo voy a contar, una vez le pregunté a Bergoglio si era verdad que la había... Mirá, le pregunté porque había una biografía de Norberto Galasso que él estaba leyendo sobre Perón y que me la... Bueno, me dijo que era buena y la empecé a leer y después no sé por qué le digo... Es verdad que Perón mandó matar a Duarte y él me dijo no, él la quería mucho Evita, no le hubiera hecho nunca eso. Tiene razón Bergoglio y si vos querés yo te voy a explicar lo que yo sé de ese caso. Mirá, el tema es así, Evita muere en el 52 y su hermano Juan Duarte muere en el 53, muere un año después. Juan Duarte era el secretario privado de Perón y era un don Juan como buen nombre que tiene era un don Juan yo creo que había sacado en ese sentido los genes de su padre Juan Duarte su hijo Juancito como le decían y era un personaje era un personaje muy activo si vos querés pero bueno cuando muere Evita un poco él va perdiendo la presencia si vos querés más activa en la proximidad con Perón esto suele pasar ¿no es cierto? o sea cuando vivía Evita Juan Duarte era su secretario privado cuando muere Evita bueno vos sabés que habrá habido algunos que habrán empezado a tratar de correrlo de la proximidad con Perón y se produjeron algunos cortocircuitos típicos de cualquier lado o sea pasan en cualquier en la política eso de lo más normal y vos viste que se dice que Juan Duarte se suicidó si esa es la versión oficial si pero ya las versiones oficiales las creo cada día menos te voy a decir viste la historia oficial miente muchas veces otros dicen que Perón lo mandó matar ¿no es cierto? que es la otra versión te diría también con cierta maldad y yo tengo una tercera posición vale la pena decirlo una tercera postura que es la que yo sé comentada por personas que han estado muy cerca de Perón ¿no? que yo caso de mi abuelo por ejemplo que fue su abogado y tuvo una proximidad con Perón desde que eran muy niños porque hacían esgrimas juntos y tenían una relación familiar muy próxima el tema es así en la Casa Rosada Perón estaba dirigiéndose con su con su custodia y en el palacio en el patio de las palmeras todos conocemos sí Juan Duarte lo increpa a Perón en una cuestión personal que había con ellos y Juan Duarte empieza a levantarle la voz y a gritarle a Perón por algo que había sucedido que no se sabe bien que podría haber sido y en ese grito Perón se queda escuchando a Duarte y Duarte seguía gritando estaba como transpirado Duarte de lo enojado que estaba viste que uno cuando se enoja a veces se sube la temperatura y en un momento Juan Duarte hace el ademán de meter la mano en el bolsillo y en ese ademán de meter la mano en el bolsillo la guardia de Perón pensó que él estaba armado y dispararon claro en realidad después se supo que Duarte quería tomar el pañuelo para secarse la transpiración y no estaba armado y entonces así es lo que yo supe y lo que yo me enteré la historia cuenta otra cosa y los hechos también relatan otra cosa como que él se habría suicidado claro pero vos fijate que esas cosas es una cosa trágica yo no sé si si qué dirán los descendientes directos digamos de Evita yo soy no soy descendiente directo de Evita mi bisabuela era la hermana de Juan Duarte el padre de Evita así que yo conozco la historia por este lado lo mismo pasa con el nacimiento de Evita vamos a un caso también que fue controvertido cuando Perón conoce a Evita el entorno de Perón estaba creciendo como para ser presidente le dice mire esta señora fue hija natural entonces hicieron una travesura y se llevaron la partida de nacimiento la hicieron nacer tres años después ah bueno qué lindo como hubiera pasado a mí a vos eso me encantaría porque ahora no tendría la edad no yo tampoco querido Nacho mira se me está yendo el programa te quiero agradecer profundamente esta conversación